Las principales noticias de la portada en un minuto. Sanidad, coronavirus. Municipios de Cantabria denuncian falta de personal y una atención deficiente en sus centros de salud. Cantabria suma 343 casos, su segunda peor cifra de la pandemia, con la incidencia 559 y 58 ingresados. Medioambiente, SNIAFE. Ecologistas ve que los consejeros de SNIAFE intentan eludir su responsabilidad en el vertido. Educación. Personal. Cantabria aumentará el cupo de profesores y reducirá a los alumnos por aula el próximo curso. Sucesos. Se hunde el pesquero que esta madrugada volcó en Cabo Mayor mientras buscan al tripulante desaparecido.